Música Esperanza fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ímpica será Esperanza fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ímpica será Tiempo de Ímpica será Un pingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El tour perdura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de morir Llevo en la plaza donde están Urreros que siempre tienen Las frijas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las caderas Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Es perder por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Es eterno por siempre El tour siempre vivirá Adiós Adiós Y bueno, si estamos acá Estamos en la tercera edición De la Copa Vértigo Para cubrir todo este Fantástico evento Los tres años hemos estado Estuvimos en la primera edición Con aquel gran triunfo De Carola Vista En el hipódromo Incluso en Gode Flores Estuvimos en la segunda edición En aquella lluviosa jornada Del Vieri Benavides Mercedario Con el triunfo de Galope Nole Diosa Y venimos hoy Por la tercera edición De esta Copa del Vértigo Que vino para quedarse Con el estilo clásico De Tiempo de Ímpica Con la recorrida por Artigas Con todo lo que conlleva Este mágico mundo del caballo Los invitamos A esta Copa del Vértigo 20-24 Con el estilo clásico De nuestro programa Todo tiene su tiempo, señores Esto es Tiempo Tiempo de Ímpica Y con Tiempo de Ímpica Venimos rumbo a la Tercera Copa del Vértigo Acá en Artigas Llegando a Artigas Los últimos tramos De la Ruta 4 Preciosos paisajes De cerro A un lado y a otro Mucha piedra La Patria del Basalto Y el cartel que nos recibe Bienvenidos a Artigas Dice por ahí Aquí venimos Llegando En Tiempo de Ímpica Y acá le vamos a mostrar Toda la delegación El chofer Ahí le firme la huella Y ahí tenemos Toda la delegación completa La excursión mercedaria Mundo A la Copa del Vértigo A ver Ponga nomás Ponga Todo el cuadro completo Aquí venimos Llegando y allá A la distancia Se ve La ciudad de Artigas Preciosos paisajes En la cúspide Fantásticos jugadores de fútbol Que dio alguna vez La Patria Artigense De Carlitos Bueno Es el chofer Sin duda Grandes jugadores Que dio en toda la historia La Patria Artigense Y también en el mundo El caballo Dio Fantásticos ejemplares A través de todos los tiempos Nos acordamos De Guapasa Aquella yegua fantástica Que con el nombre De emblema Fuera que una vez Alviero Benarides Barcedario Y ganara Por destrozo Y después ganara El gran clásico Frontera En el hipódromo de Rivera Aquí venimos A hacer una recorrida Por La ciudad de Artigas Ingresando En este momento A la ciudad de Artigas El parque famoso Del ingreso de Artigas Caborteada Ahí lo tiene Y ahora si El cartel Que nos recibe Ingresando A la ciudad de Frontera Acá está Artigas Vamos a hacer una recorrida Mínima por la ciudad Y después vamos a rumbear Al remodelado Y cosquito Y podrojo de Artigas Inimos avanzando Acá estamos Dentro de lo que es La ciudad de Artigas Rumbo al puente Internacional Y al centro Tenemos que seguir Acá tiene la rotonda La estación Acá a la derecha Y una rotonda De ingreso Con el cartel En la ciudad de Guayabos Aquí venimos rumbeando Al centro Ejército Nacional Regimiento Guayabos Número 10 A la izquierda Y acá venimos entrando Por el boulevard de ingreso A la ciudad de Artigas A la ciudad de Artigas Seguimos la recorrida Por el boulevard José Germán Y Artigas Boulevard de ingreso Precisamente a la ciudad De Artigas El famoso Social y deportivo Zorrilla de San Martín A la izquierda El club De los grandes bailes Ahí lo tienen Y acá precisamente Cerquita del Zorrilla De San Martín La Plaza Zorrilla Ahí la tienen A la izquierda La Plaza Zorrilla El Palacio del Chori Por allá Y seguimos rumbo Al centro Y a la frontera Uruguay-Brasil Acá vamos a ingresar A la famosa Avenida Le Cuéder Esta es la avenida De los grandes desfiles De carnaval Los grandes desfiles De Artigas El famoso Carnaval de Artigas Desfilan aquí Por Le Cuéder De punta a punta Aquí venimos Por 21 de septiembre Bueno Le Cuéder La recorren Desde allá Desde la zona Fronteriza Donde van a ver A lo lejos Las banderas Flameando De Uruguay Y de Brasil Ahí estamos En la famosa Le Cuéder Que en febrero Se viste De Zamba Aquí tienen Esta avenida Clásica Avenida Artigense Vamos rumbo A la frontera Seguimos el avance Y bueno Acá tenemos La integración La bandera Brasilera Flameando De un lado La bandera Uruguaya Flameando Del otro Ahí tienen Una imagen especial Sin dudas En una zona Clásica De frontera Acá tenemos La rotonda Y acá Nos vamos A dirigir A las orillas Del Cuarén En esta recorrida Especial Que estamos Haciendo Previo A la copa Del vértigo Acá está La continuación Del Ecuador Toda la zona Clásica Del desfile Aquí está Los clásicos Cruces De la avenida El edificio Del Banco De la República Oriental Del Uruguay A la izquierda Zona céntrica La Asociación Agropecuaria También a nuestra Izquierda Casino A la derecha A la izquierda Perdón Casino La Agencia Nacional De Vivienda Precioso edificio Del otro lado Aquí venimos Por Lecueder Rumbo Al Cuarén Le dimos la recorrida A la izquierda La plaza Principal De Artigas Ahí tienen La jefatura A la derecha A la izquierda La enorme Jefatura De Policía De Artigas Ya nos venimos Acercando Al Puente Internacional Que comunica Artigas Con Cuaray La Rotonda Clásica De este lado El Uruguay Del otro lado Brasil Estamos literalmente En la cúspide De la República Oriental Del Uruguay El punto Más al norte De la República Acatamos Completamente Dentro de lo que es No se ha pasado Entiendo un poqueño Pero Un poqueño Ahí hacemos Un poqueño A la derecha La La recorrida El gimnasio Municipal Ahí lo tienen Un poco la recorrida Rumbo a este sector Bien popular De Artigas Acá está la zona Acá tenemos El estadio Roque Marques De Bajfútbol De Wander De Artigas Un cuadro clásico De Artigas El precioso Frontón Municipal Una pared Al medio Y tiene dos frontones Uno para un lado Y uno para el otro Aprovechando Y optimizando El espacio A la derecha Vamos a doblar Y acá vamos a tener La zona De lo que era El viejo Parque Paseo 7 de Septiembre Hoy Llamado Estadio Matías González Matías González Donde en el 92-93 Soriano Fuera Campeón Del superlitoral La dirección técnica De Luis Artigas Rodríguez Polero Más conocido Como Pitito Y la caravana Más grande De la historia En el departamento De Soriano Desde acá Partió Aquella caravana Estadio Municipal Matías González Hoy por hoy Lleva el nombre De León de Maracaná Uno de los dos zagueros Del Uruguay campeón del mundo Del año 50 Eusebio Ramón Tejera Y Matías González Bueno Matías González Era artiguense Y en un muy justiciero Homenaje Se le puso el nombre Al estadio Que antiguamente Era Paseo 7 de Septiembre No tiene nada que ver Con la historia uruguaya Porque el paseo 7 de Septiembre Tenía la fecha Tomaba el nombre De la fecha De la independencia Brasilera Del grito de Ipiranga Acá está El hoy Matías González Estadio principal De Artigas Donde Clásicamente Aparece Dos por tres Alguna rotura De ómnibus Alguna cosita Piedras en la vuelta Hay en pila Para poder agarrar Este clásico De la frontera Aquí estamos La nuestra izquierda Pasando por El estadio De San Eugenio De Artigas Famoso equipo Conocido A nivel país Nos acordamos De nuestro amigo De Neo Santiago Félix Que defendió Este equipo Y por supuesto Hoy Hinchacérrimo Del San Eugenio De Artigas Seguimos La rotonda Precioso Parrillero La doña La rotonda Con una producción Bien nutrida De todo un poco Espectacular Aquí Hipódromo de Artigas Sigue a derecho 600 metros Villa Y Pizca Está prácticamente En plena ciudad El Hipódromo de Artigas Aquí venimos Llegando En una formada Esplendorosa Como pintaba Para espectáculos A raíz de libre 18-19 grados De temperatura Pleno sol Precioso Aquí venimos llegando Hipódromo de Artigas Con nosotros Yo creo que vamos a asustir Cuando salgamos Luego Venimos Venimos la recorrida Y aquí venimos Ya Llegando Al Hipódromo de Artigas Muchísimo Público de arranque Ya se ve En esta vuelta Aquí ven La gatera A la derecha Las dos pistas En paralelo Y aquí venimos Llegando a la entrada Hipódromo de Artigas Aquí estamos Con tiempo de hípica Nos instalamos En el Hipódromo de Artigas La gran edición De la Copa Vértigo Primera carrera Del día sábado Corrían acá Imperio Y moneda de oro 300 metros de distancia Imperio de Pamela Leal Moneda de oro De Paulina Alves Gana Imperio Con la monta De Fabiano Aranda Ahí tiene la definición De la prueba Ahí está En las cámaras De Carlitos Camargo Así gana Imperio La carrera apertura De gran fin de semana Vamos con la segunda Competencia De gran fin de semana 350 metros La distancia Pista de arena Misterio del Cala Capricho Lita y Wi-Fi Los anotados Gana el número 3 Lita Con la monta De Riquelme Núñez Al cuidado De Rulo Arralde Ahí tienen La definición De la prueba Lita Gana brillantemente Con Riquelme Núñez En sus cruces Ahí está la definición Vamos con la tercera Competencia Del día sábado Pasión Carver Valkyria Y Rey Pasión Carver Estúl Progreso Valkyria Estúl Gauchito Gil Rey De Alvarín Rebollo Distancia 325 Pista de Césped Dilamar Camargo Va a llevar a la victoria A la tordilla Pasión Carver Que gana brillantemente Esta tercera competencia Del día sábado Ahí tienen La definición De la prueba Seguimos con las pruebas Del día sábado Nos vamos a la Cuarta 350 metros Pista de arena Mangueira Bryan DN9 Lula Roleta Y música ligera Los anotados Los pre-inscriptos Corrieron 4 Va a ganar El número 1 Mangueira Bryan Del Estud Mangueira La monta De Lucas Gómez Que iniciaba Un fin de semana Para el recuerdo El gran piloto Ahí está Mangueira Bryan Ganando esta prueba Vamos con la prueba Del cierre De la jornada del sábado El premio Tiempo de Hípica Copa Maestro Jorge Girardoni Bueno El enorme agradecimiento A la organización Por haber colocado Este premio Con nuestro nombre El turco Certeiro Molengo Librao E imprevisto Eran los pre-anotados Va a ganar acá El número 5 Imprevisto Estud La abundancia La monta De un querido amigo Alfredo Paisandi Acá tienen La definición De la competencia Del premio Que llevaba el nombre De nuestro programa Ahí está Imprevisto Con Alfredo Paisandi Ganando Brillantemente La competencia Del desquite Del día Sábado Ahí está La sentencia Imprevisto Se queda Con el premio De nuestro programa Tiempo de Hípica Será Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Tiene su origen Álvarez Seguros El técnico agropecuario Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Todo Tiene su origen Estación ANCAP Los espera En sus dos locales ANCAP Centro En plena semipeatonal Colón Esquina Rodo Y ANCAP Radial En el ingreso A la ciudad De Mercedes Con todas las comodidades Estacionamiento Para camiones Y ómnibus Mini Mercado Cajero Vanred Multiplicidad De surtidores Para su comodidad Transporte De combustible A chacras Y el servicio De supergas Al teléfono 45320314 Estación ANCAP Centro Y radial Ruta 2 Dos puntos Emblemáticos De la ciudad Bar Chiquín La leyenda De los bares Mercedarios Abierto Todo el día Casín Pool Cartas Y el copetín Bien servido Sarandís Brejeiro Teléfono 30 969 Oscar Y Fischer Los esperan En el legendario Bar Chiquín Has venido Hasta mí Brillantina Sinónimo de calidad En ropa De bebés Niños Y adolescentes En Colón A pasitos De Sánchez Hay un sello Brillante Para sus chicos Y para sus regalos Con la fina atención De siempre Los espera Brillantina Carnicería Carnicería La Invernada El emblemático sello De Daniel Coquito Rodríguez Ahora En el super moderno Y funcional local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo De Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas facturas De La Invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez Y eficiencia Los espera Todo tiene su tiempo Y todo el año Es tiempo Del donante Voluntario De sangre La sangre Es vida Ayúdanos Ayúdate Dona sangre Agroveterinaria El Timbo Galarza Entre Ferreira Aldunate Y Rodó Insumos agropecuarios La más amplia Gama de productos Para el campo Y el hogar Parrilleros Y estufas En todos los modelos A leña O a pellet La revolución De la calefacción moderna Contamos también Con todo lo necesario Para su caballo Bastos Monturas Pelegos Frenos Bozales La más completa línea En vestimenta Para trabajo Y paseo Motosierras E implementos Estil Línea histórica Con la mejor garantía El Timbo También les ofrece Motos Bebederos Todo para el mantenimiento De su jardín Todo Absolutamente Todo lo que busque En agrovetenaria El Timbo Mercedes Lo va a encontrar Galarza A pasitos De la rambla Y de la rotonda Que representa A Soriano Sí Porque aquí Aquí Nació la patria Farmacia Farmacia Bellini Amplio stock De medicamentos Personal idóneo Para su asesoramiento Gran variedad En perfumería El regalo Que usted Necesita Para cada ocasión Ahora Incorporamos Lanas Amplio horario De atención Para su comodidad Abierto sábados Y domingos De 8 a 22 horas Farmacia Bellini Fregeiro 738 Teléfono 2 24 42 Frente A la terminal Gomería Anabiliat Venta de cubiertas Y baterías Reparación De todo tipo De neumáticos Servicios En campaña Gomería Anabiliat Sánchez Y Tomás Gómez Teléfono 2 20 38 Revista Invasor La revista Con el nombre Del mejor caballo De carrera Sudamericano De todos los tiempos Cada miércoles Misión obligada A levantar la revista Para estudiar Los pronósticos Del fin de semana Distribuye Para Mercedes Y todos Soriano El Canilla Subiaurre Por pedidos Al celular 096 017 238 Revista Invasor Habla con el Canilla Subiaurre Que te deja La revista En tu domicilio Peluquería Peluquería Inter Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano en cabello Atrae por su precio Y conquista Por su calidad Los esperamos De lunes a sábados Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los cómodos A la vida En Mercedes Hay una fábrica de pastas Que sintetiza Todos sus valores Simplemente con su nombre La Excelencia En la esquina dinámica De Manuel Oribe Y Florencio Sánchez Todo un gran equipo Capitaneado por Pablo El Acerot Enteramente a su servicio Las mejores pastas Mercedarias Y un sello Distintivo Una atención Llena de simpatía Y rapidez Siempre hay filas De espera Por la calidad De sus productos Pero nunca hay demoras Por la calidad De la atención Envíos a domicilio Por el teléfono 4532 2973 La Excelencia En Pastas Sánchez Esquina Oribe Salas velatorias Los Ceibos 18 de julio Esquina Paisandú Servicio de cremaciones Y su hermoso Y paisajístico Cementerio Parque En Ruta Nacional Número 2 Salas velatorias Los Ceibos El mejor servicio En los peores momentos Tiempo de Ípica 800 Con mucho ímpetu Salen el peso Salen el peso arriba Por el barito Batista El dueño El dueño El peso 800 Negrita 800 Negrita 800 Negrita 800 Negrita 800 Negrita 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 800 Negrita Negrita 800 Negrita 8 Negrita 8 Al 20% De 3 8 Negrita 8 Negrita 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 800 Negrita 800 Negrita Negrito Abajo Todo Sale El peso Abajo Sale El peso Abajo Sale El peso Abajo Sale El peso Abajo Cariño Secreto Mi Mi Secreto Llevo Levo 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 Los dueños Levo El dueño El dueño Y mi peso Sale El peso El do Sale El peso Levo Cariño Secreto Levo Tiempo de Ípica Estamos con notas especiales Nos encontramos con un querido amigos, precisamente en el Día Nacional del Jinete, hablando con un hombre vinculado a los caballos, pero vinculado también a la jineteada. El peque Pedro Berruti, bienvenido una vez más al micrófono de Tiempo de Ípica. Bueno, buen día, maestro. Siempre es un gusto charlar contigo y con la gente de tu programa. Hoy de mañana hablábamos con el pato mendiondo eso de que era el Día del Jinete y vos, más que nadie, sabés por qué es el Día del Jinete hoy, por el galgo chico, como le decían, que cayó en un ruedo de jineteada y bueno, me parece que es un homenaje lindo para todos los jinetes y para toda la gente de la jineteada. Tal cual. Y en un ruedo nuestro, allá de Soriano, en Cardona cayó para siempre el inolvidable galgo. Peque, bueno, la Copa del Vértigo, pinta para éxito, una preciosa reunión acá en Artiga. Sí, la verdad que este no solo la carrera de vértigo, que es una carrera asa, porque cantidad de gente me pregunta quién te gusta y yo digo que son todos caballos que tienen gran chance, uno por credenciales, por cómo llegan, yo tengo un cariño especial por Nole Diosa, que es hija de un caballo que me dio tantas alegrías, que me parece que tiene gran chance hoy, porque va liviana, va con un jockey que es buenísimo, como Lucas. y después de la carrera del vértigo están todas las otras carreras que también son muy atractivas y de acá, de la frontera, están casi todos los mejores caballos. Perfecto. Y bueno, obviamente, vamos a hablar de la Challenger Argentina, donde vas a tener este año cumpliendo un sueño, me imagino, llevando nada más y nada menos que a Galope Secreto de Oro, a una de esas diez gateras prestigiosas de la Challenger en Posadas Misiones. Sí, yo creo que para todos los que nos gustan las pencas, correr la Challenger en la Argentina es siempre el sueño, es como llegar a lo más alto. Yo había tenido posibilidad de ir con Good Jumping o con Cartel to Fly, por diferentes motivos no pude ir. Se dio la posibilidad ahora de ir con el Secreto de Oro. Bueno, fuimos para allá. El caballo había trabajado muy bien para la carrera, y está contra el caballo paraguayo. Nos tenía contentos y esperanzados de que podía correr bien. Corrió muy bien. Y bueno, ahora es el sueño de correr esa carrera tan difícil, numerosa, porque van a correr diez caballos. Y sabemos lo difícil que es, pero contentos e ilusionados de que el caballo pueda correr bien. Me imagino también, muy bien tratado allá con la gente del Estudio El Mangal, que es uno de los estudios prestigiosos de misiones, de posada. Bueno, me imagino que era una comunión muy especial viviendo en estos momentos allá en el norte. Sí, la previa de la Copa es increíble cómo se vive. La cantidad de carreras que van a haber en tres días de carreras. Van a estar todos los mejores caballos de la Argentina en diferentes tipos de carreras. Y bueno, la Chávez está en los mejores, los caballos que vienen de Brasil, caballos que ya han demostrado lo buenos que son. Entonces, solo correrla para mí es un orgullo y creo que para los uruguayos también. Me ha llegado mucho, mucho mensaje, mucha gente que está hinchando por el caballo que le vaya bien. Y bueno, como te digo, la ilusión y la alegría de participar en una carrera como esa. Peque, como siempre, un placer hablar con vos, que sea con la mayor de las suertes y obviamente, como siempre te decimos, vas a ir como un embajador de lujo llevando el viejo pabellón oriental a competir en la Argentina, en la elite, en la challenger, la mayor de las suertes. Bueno, muchísimas gracias y sí, lo que le digo siempre a la gente que el caballo va representando a Uruguay y va con la bandera y va cada penquero que hay en el país que pueda quedar tranquilo que lo vamos a representar de la mejor manera. ¿Qué puede ir, miga? Estamos con Fernando Zárate. Bueno, Don Amito, llegó el día. Llegó el día, maestro. Bueno, buenos días para ustedes y gracias, maestro, por haber venido y bueno, y la gente que vino en Mercedes también por acompañar, muchísimas gracias. Te imagino que con muchos nervios por toda la previa te llovió antes, pero bueno, hoy un día como pintado para espectáculos al aire libre, ¿eh? Siempre es como fue en martes, miércoles, el jueves terminaba lloviendo unos 40 milímetros, daban 4 milímetros, esto era todo, miraba, era todo agua y la pista hoy por hoy es un espectáculo, un espectáculo, un sol precioso, un día espectacular, no podemos pedir más me parece. Estamos tempranito en la mañana y un infierno de gente, me imagino lo que va a ser de tarde esto. Sí, maestro, sí se espera, mucha gente, el movimiento es grande y bueno, ayer se movió fuerte también, maestro, ayer capaz que unas 500 personas más o menos había, entre las parcerías que están acá hay gente que vino, está esto, es una fiesta. tal cual, me imagino que cumpliendo un sueño, porque tres años atrás cuando arrancaba la Copa del Vértigo allá en Flores, hoy por hoy ya instalada y bueno, esto va por más, esto sigue más adelante. Maestro, cuando empezamos con aquel nombre que le pedía a usted que buscara el nombre y se buscó Copa del Vértigo y se acuerda que yo arranqué y usted me dijo está linda para después mudarla y yo lo vi medio como locura, le soy honesto, pero no y después, bueno, Berruti y estuvieron allá en la primera edición y empezaron a joder que tenía que venir partida y lo veía muy lejos y algo que me parece que nos quedaba grande que está, después tuve un Mercedes y la verdad que un lujo. Tenemos a Julio César, el Ferchit ahí Julio César que es un referente de acá que nos está dando una mano grande, está ahí tardito de frontera y la verdad que mucha mano nos ha dado la gente de acá, muchísimas manos, la gente de acá impresionante cómo nos ha recibido, cómo nos ha atendido y cómo nos ha acompañado. Se han puesto la camiseta de la Copa del Vértigo muchos, maestro, no voy a nombrar porque me voy a olvidar de alguien, pero es impresionante, impresionante, impresionante. Y bueno, y vos como siempre te decimos la enorme satisfacción de también estar trabajando en familia, rodeado con los juristas, haciendo lo que les gusta a todos. Exactamente, maestro, hoy Facundo no nos pudo acompañar, pero estamos con el Ferchu, pero siempre, siempre, siempre ahí. Y está la más chica que le cuesta arrimarse las carreras, pero la vamos a arrimar después. Perfecto. El plato hípico está servido. Está servido, maestro, está servido. Lamentablemente no nos va a acompañar Revenque por un problema de salud, pero está, los otros cuatro participantes están y es una carrera. Hay que mirarla y hay que, hasta que no pase en el disco no se sabe quién gana. Placer, como siempre, para adelante. Maestro, mil gracias, mil gracias por siempre estar apoyándonos, desde que empecé con unas penquitas en las escuelas, en el Chispa, en todos lados, y gracias por venirse hoy hasta acá acompañarnos para nosotros, es un orgullo de que usted nos esté acompañando. Lamentablemente el trofeo a nombre de su programa tuvimos que entregarlo ayer porque no nos daba, pero, gracias y gracias por siempre estar. La jornada de domingo, ayer comenzó esta tercera edición de la Copa del Vértigo, de la gran reunión de la Copa del Vértigo, hoy, ya en jornada de domingo, vamos a ir con la primera de las competencias, pista de césped, 375 metros, la distancia, con el 1, Cariño Secreto, 57 kilos, el caballo de John va con la monta del chiquilín, Lucas Gómez, con el 2, Mimosa, 55 kilos, la yegua del Leo Leites va con la monta del piloto Eric Dutra, cierra la nómina, la número 3, Negrita, 55 kilos, la yegua del Estú, las abuelas, va con la monta de Maniño, Carlos Melo, primera de las competencias, del hipódromo departamental de Artigas, en una jornada como pintada para espectáculos, al aire libre, tenemos por delante una tarde fantástica de carreras, ahí la tienen frente al palco a Mimosa con Eric Dutra, cazaquilla cuadriculada, blanca y azul, careta del mismo color, también está frente al palco, Negrita, cazaquilla roja, mangas con cuadrículas rojas y blanca, gorra amarilla, la monta de Carlos Melo, y ya viene cariño secreto, cazaquilla roja, mangas en amarillo, casco en rojo y amarillo con la monta de Lucas Gómez, están calentando en este momento y van a ingresar al momento de correr a la pista de Césped, 375 metros, primera de las carreras del día domingo 15 de septiembre, Hipódromo Departamental de Artigas, tercera edición de la Copa del Vértigo, la fantástica Copa del Vértigo que allá en la primera edición la ganara fantásticamente, Carola Vista con la monta de Darío Bautil, la segunda edición la ganó Galope, Nole, Diosa, con la monta de Máximo González que ayer brilló en el Hipódromo Nacional de Maroñas, veremos quién gana la tercera. Y bueno, acá estamos instalados un precioso palco para filmar este precioso hipódromo, está recta, espectacular, el Hipódromo Departamental de Artigas. Miren lo que es, precioso mi hipódromo. Acá estamos con tiempo de hípica. Ingresando la gatera los participantes, largaron. Y ahora en la otra esperamos que la competición le haga que quede en la otra que quede en la otra en la otra que quede en la otra que quede que quede tremenda carrera. Ingreso triunfal de Cariño Secreto con Lucas Gómez, ganador de la primera competencia del Hipódromo Departamental de Artigas. Ahí va a verificar peso. Lucas Gómez, Precioso Huerto de Milla, ahí lo ven. Caminándolo después de la carrera. Físico excepcional. Ahora sí, confirmado el triunfo de Cariño Secreto y se va a entregar la copa que lleva el nombre de J.F. Chirucci, el escritorio. Ahí está la preciosa copa que se le va a entregar a la gente de Cariño Secreto. Segunda Negrita. En esta competencia apertura. Toda la parcería como se le dice por estos lados. Se le va a entregar al propietario la copa. Y ahí está Lucas Gómez con Cariño Secreto. Gran victoria. Ahí tenemos toda la barra. Nutrida borra. Nutrida barra para la fotografía. Ahí lo están. Está pelado donde quedé si no quedan me quedé de perciosa. Ahí está espectacular. Todos posando. Para la fotografía. Falta que Cariño Secreto el modelo principal pare. Ahí paró. Y ahí se nos viene una foto espectacular verdaderamente. Ahí lo tiene. ¿Reíste, facha? ¿Eh, facha? ¿Reíste, te vas el panadero de atrás? ¿Eh? Cariño Secreto. Siguen los flash, siguen las fotos. Ahí va Julio a posar. Julio. El triunfo. Espectacular. Ahora con el propietario Cariño Secreto una palabrita. Bueno, imagino que contento una gran edición de la Copa Vértigo arrancar el domingo con un triunfo mejor imposible. Sí, la verdad que muy contento y sí, no hay mejor manera que arrancó un domingo ganando y bueno, se nos dio el triunfo hoy. Cariño Secreto, contarle un poco a la gente dónde está cuidado y quién lo cuida. Hoy en día está en Rivera, cuidado por Julio César y está. Las preciosas instalaciones del Jockey Club Rivera que conocemos por allá. Bueno, ¿con quién querés compartir esta alegría? Y una alegría con la familia y con los que siempre están y siempre apoyan y no siempre se dan las victorias y bueno, hoy se dio, entonces, agradecer a los que siempre están. Arriba, felicitación. Bueno, muchas gracias. La notas especiales, una palabrita con el peón, bueno, me imagino que una gran alegría. Sí, la gran alegría de ganar la carrera con el caballo. ¿De allá de Rivera? De Rivera, de Rivera. El estudio de Julio César. Julio César. ¿Por qué querés compartir esta alegría? Con toda la parcería. Arriba, felicitaciones. Gracias. Ahí se va, cariño secreto. Tiempo épica, estamos con notas especiales, bueno, Lucas Gómez, arrancaste la jornada del domingo de la mejor manera, con una victoria. Sí, sí, con una victoria. El caballo ven soportando mucho bien. El caballo era muy bravo, de variar y cosas, muy enojento. Hoy está bien mejor y conseguimos ganar una carrera con él. Perfecto. Contale un poco al público cómo fue el desarrollo de la carrera. ¿Saltó adelante? ¿Cómo fue? Salió adelante y no paró y seguimos. Se vino quieto. Pero el tiro me ayudó y está. Perfecto. ¿Con quién querés compartir esta alegría? Con mi novia que está acá. Mira, mira, ven. Así que comparte la victoria contigo. Sí, siempre. Siempre juntos para uno y para el otro. Exacto. Muy jovencitos los dos, ¿qué das tienes tú? Dieciocho. ¿Y tú, Lucas? Veintiuno. Veintiuno. No oscurísse prácticamente. Felicitaciones y que sea una linda jornada. Bueno, muchas gracias. Arriba. Ahí se va la parejita. El mundo del turf. Seguimos con Tiempo de Ímpica acá, hablando con el amigo allá de Santana, de Libramento, que nos contaba un poco la historia de vida de Lucas Gómez, el piloto que recién termina de ganar. ¿Cómo fue que se insertó en las carreras Lucas Gómez? Bueno, el Luquinha era un gurín muy humilde. Se encontró con Enrique Severo, que fue el que le dio la oportunidad para que pudiera seguir con los cabalos. y ahí empezó a correr para Enrique en la vuelta allí en Santana, las carreritas de barrio allí. Y después se fue para el Brasil. Tuvo una gran victoria allá. Corrió uno de los mejores caballos del Brasil. Y por el peso que se quedó muy pesado, volvió a la frontera. Y ahí anda el Luquinha haciendo victoria con mucho orgullo. El gurín es un gurín bueno, una rica persona. Sin duda que los caballos fueron decisivos porque aquel chiquilín muy humilde logró un cambio de vida a partir de los caballos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y está ahí la muestra que él puede dar para el público ahí. Ganaron las carreras buenas. Tiene ya esa vechola de la hora de mañana y después corre la noleiosa de tal. Ojalá sea el día para que él pueda dar más en la entrevista. Perfecto. Un placer hablar con usted. ¿Cómo es su nombre? Adair González. Adair González. ¿De allá de Santana de Libramento? De Rivera. De Rivera específicamente. Hemos atado muchas veces allá por el Chucky Club de Rivera y por el hipódromo dos registros también allá en Santana. Sí, está muy íntimo el amigo con Carlito Camargo. Perfecto. Lo conozco desde el gurisito. Querido amigo nuestro también. Un placer hablar con usted y gracias por su testimonio. Estamos, muchas gracias. Mano a mano que vamos a tener en segundo término. Amigo Borracho va con Dilamar Camargo, rey de la frontera con Nicolás Olivera. Ahí lo tenemos Amigo Borracho bajo el cuidado de Inisaldo y Facundo. y rey de la frontera en el cuidado de Richard Balsamo. Ahí están. Ya yendo los dos participantes detrás de los partidores carrera que se va a desarrollar con en la pista de arena. ingresando al partidor los del mano a mano ahí están detrás de la gatera esta vez nos venimos a la cancha de arena la arena colorada clásica del norte muy parecida a la arena que veíamos en Misiones. Se espera la orden del starter que se va a hacer largaron. Carrieron verdaderamente a ver que ver la foto esperando la fotografía de Carlitos Camargo esta definición del mano a mano que fue eléctrizante cayeron ahí abrazados a la bandera como decían los burreros de antes en una línea cruzaron como veían en nuestras imágenes veremos que dice la foto se viene el fallo de la carrera ganó de punta de hocico rey de la frontera a hocico gana esta gran definición del mano a mano rey de la frontera con Nico Olivera gana brillantemente el mano a mano o Tavia Carver mil dos mil a una palabra con una palabrita con Nico vení Nico dame una palabra para tiempo de hípica bueno dramática definición que carrera fue la verdad que fue un carrerón pero yo estaba seguro pensé que pensé que había ganado sí pensabas que había somado sí que había aguantado allá abajo así que aguantaste de punto la carrera sí largó y se fue el caballo tuvo un contratiempo allá abajo se pisó un poco pero es un caballo de corazón grande ¿a quién le dedicamos la victoria? a mi padre a mi madre que me están acompañando siempre arriba disfrute bueno muchas gracias ahí está entonces el trofeo Carola Vista la ganadora de la primera edición de la copa ahí lo va a entregar Fernando Zarate junto con el Ferchu que anda por ahí atrás le van a entregar bueno acomoden para la foto el trofeo acomoden que voy con el más pesado chico chico sube Nicolivera ahí está toda la neutrina barra la rey de la frontera toda la gran barra el dueño 800 sabanero 86 sabanero 8.006 mil pesos garrucho ahí está rey de la frontera garrucho mil pesos y miren la mansedumbre del caballo el niño le va a subir para la foto chico 500 pesos chico que es el peso bandido mil dos mil dueño el sabanero ahí lo vemos carajo carajo te saco con el celular ahí está ahí está 500 sabanero mil pesos mil pesos mil dos mil Otavia Carver ahí viene una palabra con Julio cuando pueda Dani Julio una palabra bueno qué jornada arrancaste con todo el domingo sí, sí gracias a Dios arranquemos bien el domingo bien bien ontem no se fue muy bien pero hoy arrancamos bien perfecto una carrera dramática esta ¿no? a hocico sí, sí a hocico pero el caballo se largó muy bien se dio todo bien se dio para hacer una buena llegada también se dio para definir bien como siempre instalado allá en el Jockey Club de Rivera sí, sí estamos instalados ahí precioso el Jockey Club está muy lindo está lindo lindo sí y va nuestro agradecimiento al amigo Matapasto que dio toda la asistencia el entrenamiento desde antes de este caballo yo vine solo a dar un complemento una semana más todo el esfuerzo fue del Jockey Club que trabaja con nosotros Matapasto un gran abrazo para él y como siempre decimos estos gurises que trabajando salen de otros mundos y se integran al mundo del trabajo a partir del caballo ¿verdad? con certeza con certeza bueno como le decíamos al principio una zona de vareo por este lado la pista de césped otra zona de vareo de la arena colorada y la otra pista de arena del otro lado aquí venimos a mostrarles las instalaciones las campas militares desde este lado y aquí vemos las muy lindas instalaciones las parcerías a la hora del almuerzo y ahí estamos mostrándoles de idiosincrasia bien especial miren como está eso a pleno y acá los diferentes stud aquí venimos la recorrida mostrándoles el panorama buenos días y aquí vamos a ver el baño el rey de la frontera ha sido su lugar para la ducha y ahí está el rey de la frontera termina de ganar su competencia y acá la tiene tomando agua en la manguera como los raiceros ahí lo vemos con mucha calidad el caballo recibiendo su ducha reparadora un calor que va en aumento sobre el mediodía y por lo tanto la ducha es siempre bienvenida imágenes de tiempo de hípica como ven el hipódromo al lado mismo de la ciudad ahí tienen los barrios de artigas como si estuviera no sé a la altura de la París de Sarabia aproximadamente el hipódromo para darles una idea aproximada geográfica de proximidad ahí lo tienen y acá bueno seguimos la recorrida siempre presente siempre presente la gente de Paysandú acá los vemos gustazo como siempre un placer bueno buen provecho bueno muchas gracias arriba a disfrutar acá tienen la gente de Sanducera que vinieron con qué caballo con chamaco nada más nada menos bueno apoyando al compañero Gutiérrez perfecto potrillo loco como le dicen ustedes tal cual la mejor de las suertes bueno muchas gracias seguimos la recorrida mientras hablábamos ahí con la gente de Paysandú la gente de Salto que está integrada acá buenas tardes impecablemente instalados buen provecho acá seguimos la vuelta mostrándoles el panorama de lo que se ve buenas tardes siempre dispuesto el hombre hombre bárbaro ¿cómo está usted? ¿todo tranquilo? de lujo un placer un placer siempre verlo un placer vamos arriba y bueno aprontándose para la tarde aprontando para la última carrera vamos arriba un placer como siempre verlos saludos acá seguimos la recorrida pleno mediodía almorzando las barras tiempo de hípica por acá estamos buenas tardes buen provecho ahí vamos a pleno y ahí tienen la cancha al lado compañero mandando muela espectacular espectacular ya lo vemos maniño nos va a levantar mucho peso maniño ahí lo tenemos la señora con una cervecita suave nomás bien impocable buen provecho buen provecho la gente de Colonia también qué nivel Colonia presente la gente del Real de San Carlos que nos traten otra vez mejor bueno nos pelaron son cosas que pasan saludos para todos los barrios arriba para el general clásico barrio de Colonia si los hay perfecto un placer y ahí vemos todo el panorama tiempo de hípica aquí les mostramos este entorno especialísimo las coquetas instalaciones del hipódromo departamental de Artigas y allá está la zona de remates con un gentío presente a esta altura del acontecimiento tiempo de hípica estamos con notas especiales querido amigo con el cual estamos compartiendo la presentación de las pruebas el norte y el sur integrado gracias por recibir el agradecido somos nosotros y creo que en este momento algo no solo por mí sino por todos los artiguenses muchísimas gracias por ese ese apoyo yo creo que es muy importante principalmente en el tour que es uno de los deportes más antiguos digamos y que genera mucha mano de obra perfecto en el caso suyo está instalado acá en el pueblo García esperando también las pistas de la vuelta donde haya un trabajo ahí estamos no solo como entrenador sino también que hacemos los remates virtuales o sea toma de apuesta en los virtuales y siempre en estos eventos grandes somos invitados a participar de la fiesta como uno más del equipo no solo de Frontera Turf sino de los que vienen para dar una mano en el tema de la organización y hacerme cargo de la alargada de todas las cadenas perfecto ¿cuál es el secreto de ser gaterino como le dicen por estos pagos? el gatero el secreto más grande es tener pulso pulso firme buscar de hacer cumplir todo el reglamento cada cancha tiene su regla tiene su normativa bueno hacerlos cumplir y nada más que eso simplemente también dicen gatera ciega y llegar y dar puerta no, no es llegar y dar puerta algunos colegas hasta a veces se enojan porque me demora un poquito pero yo creo que lo que tiene que revisar es la integridad física de ese padre de familia que está arriba y a veces vemos que un animal está desinquieto porque si se está echando yo porque soy gatera ciega no voy a dar puerta yo tengo que ver que estén en conducción para dar puerta y para que el evento salga como como lo están viendo ustedes ahora dentro del reglamento una cosa muy importante que vimos que está totalmente prohibido pegarle atrás al caballo y no largar correctamente dentro de la normativa del informe municipal cada propietario cada compositor él tiene derecho a dos agarradoras en la gatera para largar su animal si hay una necesidad de un tercero que le decimos una coleada a algún animal que es problemático que hay que colearlo son tres pero de ninguna manera se le puede pegar al animal con piola o con la mano o con una fusta tenemos una cámara instalada atrás de la gatera en cada carrera que se va a dar partida y esa cámara registra todo si hay una irregularidad automáticamente yo lo desplazifico y ese animal si ganó pasa a ser el último en la carrera un placer hablar con usted la verdad que un libro abierto y como le dije al principio un placer compartir esta jornada presentando mano a mano entre el norte y el sur este gran evento no yo creo que el placer es mío y creo que nos juntamos dos sin nombre porque nos han quitado el nombre yo liberato y el maestro entonces a seguir adelante y cada vez a brillantar más la fiesta que a nosotros tanto nos apasiona que es el deporte de la rienda dos y dos con carrucho i vamos al plan ti vinico l conmigo blanco ese i la meal en la más presidents la también la ex conmigo 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 en meglio Mientras avanzamos, les mostramos cómo está, cómo les va, cómo está cada uno de estos palcos, el hipódromo de Artigas, los autos para un lado y para el otro, un infierno de gente verdaderamente presente en esta jornada, Copa del Vértigo, tercera edición. Ahí le damos una perspectiva al panorama, cómo está el hipódromo de Artigas a esta altura de la tarde, primera hora de la tarde, un gentío verdaderamente, ya los participantes van para la parte trasera de los partidores, y bueno, vamos a un paneo, estamos acá con los amigos, compartiendo, ahí estamos compartiendo, con toda la barra, y ahora sí, nos vamos a situar en la pista de arena a 400 metros, Gran Premio Cabaña de los Alecrines. Ya pasaron para la parte trasera de los competidores, ya el gatero en breve, empieza a alinear, y va a dar la partida. Ingresan a los partidores, como decíamos, una jornada espectacular, como pintada para espectáculos, a la aire libre, temperatura ideal, un viento estupendo, sol a pleno, no hay una sola nube, todavía no nos dice el socio, falta, falta, pero ya están adentro, en cualquier momento, suena el portazo, bueno, ahí va el gatero por atrás, y aparece en el, largaron. 3, 2, 1, la que pasa. Mira, salió pelado, se peló como un muerto. Pelado, torrillo. ¿Duró? Mira el bandido, mira el bandido, mira el bandido. Se quedó la batalla, me la tenéis que no se quedó, se quedó la batalla. ¡Vamos, abro, 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 abro! ¡Taca aquí! ¡Vamos, abro! ¡Taca aquí! ¡Taca aquí! ¡Taca aquí! ¡Taca aquí! ¡Taca aquí! ¡Taca aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! En esta competencia, contundente demostración del tostado, el panorama del retorno, post carrera. ¡Muchísima gente! ¡Por ahí digo si no se va el dobro! ¡Cómo no! Podía ser de otra manera. El señor Zapata y todos sus productos... Aquí lo tenemos. Señor Zapata, un placer. Bueno, una vez más nos encontramos en un hipódromo del país Arriba, disfrute la jornada y buena venta Bueno, vamos arriba Nos vemos en condiciones si Dios quiere Nos vamos a ver por allá A barra de garrullo Brillante ganador En esta competencia David Suárez En la conducción Ahí está, David Suárez Poniendo la montura después del peso Ahí viene Darío Carvalho Ferchuzalate En nombre de la organización Para entregar Los trofeos Al propietario, al jockey, al peón Toda la barra de garrullo Y ahí está Con David Suárez Posando todo para la fotografía Se está entregando el trofeo Se está entregando el trofeo Y ahí están entregando el trofeo La cabaña de los alegrines Ahí está la gente riverense Tiempo de garrullo Ahí vemos Con contundencia Con contundencia Sí, gracias a Dios Estamos muy felices Y bueno Dedicado para toda la barra de Rivera Para el Jockey Club Y para todos mis familiares Y mis amigos que están acá Disfrútenlo Vamos, muchas gracias a vos Siguen las fotos Ahí están sacando las fotos A pleno sol La foto va a hablar con el peón Bueno, el peón de garrullo Contento Gran victoria Se llevan para Rivera Ahí está el hombre yo Sí, no, no Pero quiero hablar con el peón Ya hablé con el hombre Dígame Gran victoria Sí, una gran victoria Vieron con toda la barra firme de Rivera Yo lo traje Soy el fletero Perfecto Y el peón está acá Bueno Y espérenme el Jockey Que ya vamos a hablar también con el Jockey Bueno Felicitaciones Bueno, muchas gracias Este Un saludo para Para toda la gente Que Que quedó allá en Rivera Que Nos pudo venir a Acompañar Perfecto Sin garganta Mansito Mansito el caballo se nota Bien mansito el caballo Este Bien dócil Buena cabeza tiene Este Hace todo el trabajo Se le pide Perfecto Un placer y felicitaciones Y vamos a hablar con David Bueno David Gran victoria Más fácil de lo esperado o no Sí La verdad que sí Yo largó eso a la frente Y Después para abajo Fue yendo solo nomás Fue y fue Fue y fue nomás Perfecto ¿Con quién querés compartir esta alegría David? Con toda mi familia Y con toda la barra Perfecto ¿Estás siempre instalado allá Por el Jockey Club de Rivera O por dónde andás? Sí, por siempre Siempre instalado allí En el Jockey Club de Rivera Perfecto Y livianito ¿Cuántos kilos estás pesando? 55 con las cosas 55 con las cosas Así que vos solo Estás en 52, 53 52 y medio por ahí Perfecto Un placer hablar con vos Y bueno que ha sido una buena jornada Un placer vos Tiempo de hípica será Taller Montero Mecánica Automotriz Rodó entre Oribe y Varela Servicio oficial Peugeot Citroën Honda y Mitsubishi Línea directa con todos los repuestos originales Taller acreditado Portoseguros La más completa Atención Con todos los adelantos Al servicio de su vehículo Al servicio de su vehículo Que la tecnología de estos tiempos Exige Venta de cubiertas Y baterías Disponemos también De un moderno taller de chapa y pintura En 21 de septiembre 293 A pasitos de Plaza Rivera Taller Montero Mecánica Automotriz Capacitación constante Al servicio de su vehículo Acerradero Nelmar Boulevard Vieri Benavides A pasitos del Hipódromo Acerrado de Maderas Nacionales Tablas para encofrado Construcción de palets Compra de montes de álamo e eucalipto Maderas Nacionales para carpintería Toda la atención de Wilder Pereira Para una histórica empresa mercedaria Acerradero Nelmar A pasitos del Hipódromo Panadería Facturería Asturiana Especialidad en facturas Galleta cuadrada y pan casero Torta de fiambre Pascualina Sandwich Pebetes Servicio de lunch y fiestas Oribe 652 Teléfono 24808 Raúl Hernández Compra y venta de yeguarizos En cualquier punto del país Por consultas al celular 099-589-158 Pago contado Si tiene un equino para vender o negociar No duden en consultar con Raúl Hernández Y lo más importante Raúl Hernández Le paga al contado En la culata del carro o del camión Está la plata El Shopping de la Papa En el extremo de Pedro Ors A pasitos de la ruta nacional Número 2 Grito de Asensio En el clásico cruce de semáforos Que comunican con Paraje Pense El lugar de las mejores ofertas mercedarias Las frutas y verduras Traídas diariamente con transporte propio De las mejores huertas del país El Shopping de la Papa El lugar de las grandes ofertas Omar García y toda su gente Los espera Con la dinámica atención de siempre Supercarnes Supercarnes La lucha Los espera En su nuevo y espectacular local De Galarza Entre Ferrería y Florencio Sánchez Reparto a domicilio Al teléfono 4532-3968 O si lo prefiere Por el WhatsApp 092-39-68-68 Servicio de carnicería y mini market Supercarnes La lucha Desde 1963 La tercera generación La tercera generación De la familia Rodríguez Al firme con toda su clientela Supercarnes La lucha Supercarnes Supercarnes Somos la energía Para toda tu vida Te damos la vida entera super gas mercedes super gas mercedes somos la energía para todas super gas mercedes nuestro local casa grande 1035 reparto domicilio por el teléfono 4532 49 49 o el móvil 0 9 2 0 0 0 330 distribuye rodribel srl para mercedes y toda la zona aceptamos todas las tarjetas agro veterinaria guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para ursequios también especiales finos y distinguidos les sugerimos para su próximo compromiso materas yerberas mates termos y bombillas bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad billeteras para damas y caballeros cintos posavasos llaveros esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos bombachas para caballeros damas y niños gorras boinas y sombreros agro veterinaria guadalupe está en frejeiro ocho nueve uno a dos cuadras de la terminal teléfono dos noventa y ocho cincuenta y cuatro a recuerdo abierto sábado de tarde 1 2 y 3 de noviembre vuelve el festival criollo entre potros y fogones a la sociedad criolla por la tradición mercedes origano viernes primero voladas en potrillos terminamos a todo baile con cumbia con color sábado 2 el concurso de doma desfile de caballería gaucha concurso de parcerías con ranchos y campamentos y jineteadas y en la noche imponente baile con cumbia con color y los polqueros del sí domingo 3 jineteadas con más de 20 tropillas además se clasifica un jinete para el prado y otro para el ruso y terminamos a todo baile con cumbia con color jabatás de campo winston dennis 099 196 433 1 2 y 3 de noviembre vuelve el festival criollo entre potros y fogones a la sociedad criolla por la tradición en mercedes de soriano no te lo podés perder tiempo de hípica será con una racha de seis competencias consecutivas consagrado hoy por hoy como el rey de la recta viene a ratificar ese reinado 300 en 16 30 estampó en este mismo hipódromo de artigas compañero como lo ve bueno y que decir esta como decía es la frutilla de la torta esto es lo mejor de lo mejor de la fiesta pascate un caballo que ha demostrado lo que es hijo de belio lagaita y está a los cuidados de cachillo propietario y compositor suerte 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 a la gente cambio chico seguimos con la lista ahí lo tiene con la careta blanca al locatario cambio chico defiende las sedas prestigiosas de artigas estuvo el porvenir lo cuida un grande de la cuida del uruguay alberto caturra caturra tona lo corre su hijo enderson tona cambio chico viene de ganar su última carrera marcando tiempo récord en la pista de grama del hipódromo de artigas 15 90 para los 300 bajo la mitológica marca de los 16 ahí lo tienen a cambio chico el sello de caturra y como no podía ser de otra manera así como los animales son del primer nivel los entrenadores también y ni que hablar de los hockey por un lado vemos a un veterano a joaninha por otro lado vemos a este gurí al hijo de caturra que donde se ha presentado se ha presentado muy bien y muchas alegrías le trae a sus padres al estuve y a la parcería así que se enfrentan los picos los grandes los jinetes los grandes los profesionales y ni que hablar de los entrenadores ahí viene en la redonda galope nole diosa ahí la tienen a la última reina de la velocidad en la república oriental del uruguay ganó la copa del vértigo en mercedes con máximo gonzález en sus cruces y el 6 de enero ganó la challenger en el hipódromo nacional de maroñas en un 6 de enero repleto de público el país entero la vio ganar a galope nole diosa nole diosa la hija del fenomenal nole el que batiera en mercedes a verlo da gaita en el desafío del siglo vaya vaya casualidad vaya coincidencia hoy se mide nole diosa talán yegua que ha salido por todas las canchas y ha dado mucha alegría a la parcería y al estuve y hoy se mide con un hijo de bello la gaita ve usted que lindo muchos no tenemos que hablar es una yegua ya reconocida por todos ustedes lo que si les puedo asegurar que la fiesta está asegurada que esta es la frutilla y la torta y que se viene dentro de instantes así que nuestro martillero que ya de la fiesta lo remate se viene lo mejor de lo mejor tenemos que aclarar aquí maestro que Mascate va con 57 kilos cambio chico con 55 y no le diosa con 52 y paga paga depósito lamentablemente falta otro completamos la nómina señores se nos viene el caballo que viene desde Paisandú M F Chamaco el caballo de dos nombres porque la gente sanducera también le dice potrillo loco lo cuida y lo corre Marcelo Gutiérrez viene de ganar brillantemente el 25 de agosto pasado en el hipódromo de salto prácticamente corrigiendo la línea durante todo el desarrollo de la competencia y aún así ganó notablemente nueve salidas a pista siete carreras ganadas invicto en pencas cuadreras las únicas dos que perdió las perdió en hipódromos oficiales ahí está Yamato el gran crédito San Paisandú con una enorme barra que viene a acompañar a un pingo en un evento maravilloso la copa de artigo tiene cuatro caballos de primerísima línea cuatro caballos fantásticos que van a correr una carrera para la historia para quedar por siempre en la memoria del mundo penquero acá estamos siendo testigos de la historia la copa del vértigo edición 20-24 con cuatro caballos fantásticos se nos viene un carrerón verdaderamente y bueno se acerca la hora señala y así está el hipódromo de artigos a esta altura de los acontecimientos muchísimo público ya se está entrando a complicar el traslado porque es un infierno de gente que va y viene así está el hipódromo de artiguense a esta altura de los acontecimientos gente para un lado gente para otro miren cómo está se nos viene una gran carrera el gran premio secreto de oro copa estudiante norte y así está el hipódromo de la frontera ejercicios precompetitivos en la pista de grama para los participantes del gran premio secreto de oro solito del estudio en helio con jason fernández cucaracha nuestro conocido vd a helios del rincón del norte con el piloto argentino juanjo echeberri dimeca la de julio césar estud jc con lucas gómez y galope crepa otra conocida nuestra que va con la monta del piloto nico olivera nico olivera defendiendo las heras del stud don romeo hoy están los cuatro participantes haciendo los ejercicios precompetitivos se nos viene la carrera el tordillo de rojo es vd a helios cucaracha amarillo y verde para solito dimeca cazaquilla roja con mangas amarillas y galope crepa la cazaquilla negra ahí van a ponerse a la orden del starter nuestro compañero de presentación compañero de carrera salió el largador carrerón tenemos un largador y bueno termina de correrse la carrera triunfo de dimeca la llegua de julio césar y ahora así como les mostrábamos la avenida acá les mostramos el retorno mucho portuñol el entorno especialísimo con un gentío presente ingreso triunfal de dimeca con lucas gómez de gran jornada chiquilín que decíamos gracias a don enrique severo que lo colocó en el mundo del caballo sin dudas que cambió diametralmente su historia de vida ahí lo tiene la dimeca ganando con contundencia esta competencia muy bien puesta la lleva un cuadro verdaderamente los carteles con su nombre y ahí está la lleva dimeca tres puentes la cría del peque berruti una belleza la lleva ahí está lucas y ahora sí se nos viene la foto resplandeciente esta batalla acá tienen dimeca de tres puentes ahora los pingos el estudio es Julio César y Lucas Gómez en la conducción y ahí está toda la barra me levantó para la foto de tres puentes distancia en la vuelta ahí va Pedro Borruti a entregar el trofeo al dueño de dimeca de tres puentes trofeo que lleva el nombre de Galope Secreto de oro y ahí Ferchu entregándole al showkey y ahora sí posan todos para la foto bueno Pedro la satisfacción de una llegua criada por vos y meca de tres puentes que se lleva el premio Galope Secreto de oro copa nada más y nada menos que es tu Viento Norte sí la verdad que sí una alegría mayor por haber sido una potranca criada en casa hija de una yegua que yo le tenía mucha estima que era la garota Ipanema el payaso otro caballo que también me ha dado mucha alegría y aparte que la barra de dueños de ellas son todos unos amigos una sociedad de amigos entonces una alegría doble que el trofeo se haya ido con ellos perfecto arriba Pedrito y bueno nos vamos a seguir viendo la vuelta que Dios quiere vamos arriba dame dos palabras bueno me imagino la alegría la vamos a mostrar la alegría en conjunto de todo un equipo un equipo que todos están juntos y todos sabemos la importancia de estar todos juntos y del trabajo que dan y ahí estamos la esperabas tan fácil como terminó siendo o no 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 la esperaba no estaba muy nervioso muy nervioso no hay fácil en esto no hay fácil y con la niña el firme ah sí con mi hija siempre juntos Dios para ti felicitaciones con quien quieres compartir con todos los muchachos que estamos siempre alrededor de ellos perfecto arriba disfrútenlo ahí está Julio Julio seguimos una seguidilla linda seguimos gracias a Dios ahí dio para ganar otra seguimos en la luta vamos por la Borola ahora por la última vamos lá me imagino la satisfacción porque también una yegua criada por el Peque Berruti con el cual tenés una gran amistad dismeca de tres puentes o sea que conocida en la línea sanguínea tuya sí, sí muy conocida aparte hicimos desde Potranquinha desde Adoma satisfacción enorme Potranca na Cochera desde Novinha y está nos dando alegría placer Julio vamos arriba vamos arriba abrazo ahí sigue las fotos fotos y más fotos y lo que le queríamos mostrar las remeras con la impresión de la yegua la niña también con con la remera lo que el mundo del caballo genera sobre todo en este mundo penquero tan pero tan especial ahí la tienen al dueño y ahí nos va a mostrar en las espaldas ahí tienen lo que le queríamos mostrar la niña la yegua esa gran pasión ahí tienen una imagen que vale más que mil palabras gracias de Podífica seguimos con notas especiales bueno Lucas Gómez hablábamos recién fuera de micrófono qué jornada inolvidable así una linda carrera fue muy bonita la verdad que la yegua es una yegua guerrera es chiquita pero muy guerrera salió junto con el caballo y nos flojó y y arriba corría cada vez más cada vez más corría más tal cual tal cual pequeño de corazón grande tal cual me imagino que el viejo don Enrique Severo habrá pasado también por tu cabeza fue muy importante en tu vida fue fue sí un Enrique sí me dio las primeras carreras que que yo comencei a montar en la reta y para el de Uruguay y fui para él el Enrique Severo allí en Santana de Libramento sí comencei con él y con Paulinho también y con él salí a correr para Uruguay todo y después un tiempo me fui embora para el Brasil fiquei un tiempo carasín palmeiras gané unas cuantas carreras boas para encima y ahora vim porque el peso ya nos ayudaba mucho pero por qué me voy a decir que el peso no ayuda mucho estás pesando 52 con cuánto corren en el Brasil la mayoría de 50 a veces más bajo 48 y el normal peso 53 52 53 normal entonces tengo que tirar 3 o 4 kilos para correr la carrera ahí ya no no hay hándic no, no no da con quien quiere compartir esta alegría con mi familia con mis padres con mi mamá están siempre torciendo por mí y está es eso placer y arriba bueno mucho placer tiempo nos encontramos con un viejo amigo la gente del estuponcho blanco me imagino la alegría de ver este hipódromo de Artigas desbordante de gente como está hoy nos encontramos se acuerdan aquel gran triunfo de Guapasa allá en el choque club de Rivera en el frontera las buenas tardes y gracias por recibirnos acá en su pago buenas tardes a ustedes muchísimas gracias y felicitaciones principalmente a ustedes que se andan moviendo por todos por todos los lugares donde hay buenas carreras realmente esto es un placer tener este mundo de público caballo de todo Uruguay también parte de la frontera nos llena de alegría y que no haya que no haya un problemita de nada es un placer estar en nuestra en nuestra cancha y todo el mundo viene y dice pero que hermosura que nunca conocí que nunca vi y realmente en Uruguay no hay ninguna pista como esta es algo maravilloso y un público maravilloso y las reuniones son cada vez más grandes cada vez nos hacemos Artigas se hace más fama de tener muy buenas carreras de hacer las cosas prolijas y así estamos fomentando lo bueno de esto es que trabajo para todo el mundo hoy vas a un hotel no encontrás una habitación ayer tuve que hospedar un par de matrimonios en mi casa porque no hay hotel bueno y así como el hotel comería restaurante carnicería etcétera 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 el bostero el herrero los veterinarios es una es una empresa el caballo da trabajo da mucha mano de obra y genera familia y amistad y reencuentro como el nuestro en este momento tal cual recién encontré un amigo que conocí a papá este de Tacuarembó y para mí me llenó de alegría y está cumpliendo años hoy 85 años entonces le traje un par de tortas con velitas este personas que hace años que no los veo y entonces esas cosas te mueven te mueven el corazoncito mil gracias como siempre un placer tiempo de hoy estamos con Marcelo Gutiérrez la previa de la gran compa del vértigo bueno a los caballos de los nombres chamaco o popotrillo loco de los dos buenas tardes bueno buenas tardes y bueno la verdad que si llegar hasta acá muy contento estoy de participar venís de ganar el 25 de agosto nosotros decíamos allá en la presentación prácticamente corrigiendo líneas durante todo el desarrollo de la prueba el caballo no se enfrió a fondo y ganó notablemente si y bueno y así llega llega bien si perdemos sin excusa perfecto una barra firme que lo sigue ah si la barra sigue firme que significa para vos venir a correr esta gran copa del vértigo lo más alto salir del monte y venir a correr la copa del vértigo lo más alto para mí ya estoy orgulloso cuando llegar acá la mayor de la suerte bueno muchas gracias en podífica seguimos con la previa hablando con cada uno de los jockeys que van a correr la copa del vértigo lloras bálsamo viejo conocido nuestro vas al lomo de mascate buenas tardes buenas tardes maestro como la ves en la previa carrera complicada como siempre siempre para mí no hay carrera fácil antes de correrla complicada pero un caballo que viene bien viene ganando viene bien venimos ganando venimos un buen equipo venimos haciendo las cosas bien y si perdió va a ser porque uno es mejor que él perfecto el orgullo de haber corrido el padre lo corriste a velo de agaita y ahora vas a correr al hijo la verdad que sí cogí al padre cogí al hijo debuté con el hijo gané venimos de ganar varias con él la verdad que sí un caballo viejo que me dio orgullo lloras como siempre un placer hablar contigo y como le dijimos recién al compañero la mayor de la suerte muchísimas gracias tiempo de vértigo bueno ya hicimos varias notas posteriores pero ahora vamos a hacer la nota en la previa les toca correr la copa vértigo al lomo de la última ganadora nada más nada menos gran compromiso gran compromiso sí pues no solo desejar buena suerte para todo el mundo que corra todo bien es eso la conoces la llevo ya la corrió si ya la conhece ya corri ya las cuantas veces así que tal una vieja conocida llegó a mansa es mansa eso todo certinho va como le dijimos a los mayores la mayor de la suerte mayor de la suerte mayor de la suerte para todos que porra todo bien y está gracias arriba aquí está tiempo de épica estamos con Enderson tona la previa de la copa del vértigo va a lomo de cambio chico bueno Enderson lindo corrió una carrera a este nivel lindo lindo va con una seda histórica la seda de destuel por venir de tantos picos ¿no? sí ¿cómo la ves en la previa? linda linda una carrera linda una carrera brava pero linda son locatarios ustedes también tienen una ventajita en ese rubro claro me imagino el viejo cómo estará con algún reto que otro arriba es de la mayor de la suerte como el equipo a todos muchas gracias la reglamenta del hipódromo no va al jasco no pesa no pesa no pesa hay medio kilo de tolerancia todos los caballos todos los caballos van a hacer 4 4 4 4 5 5 5 5 sal 7 8 8 van a hacer que no se hagan chicos 8 van a dar un chico vamos a dar un caravaggio 8 van a poner uno de la confianza de él que mire Los... Por favor. que ellos van a ser los encargados a traer el caballo el ganador lo van a traer no lo agarre nadie de la parcería de la barra que lo traigan ellos me roban el esquí pero hay que avisar por el cierto llegado no, no pero si ustedes los agarradores si pero nosotros no vemos pero las parcerías no nos han dado que abicen esas parcerías ah pero todo el mundo llega yo no digo que salude yo no digo que salude que de la mano no toca el caballo después otro reglamento el tema de la chuchara esa parte no, no la organización me pide que avisara antes para hacer un problema con ellos lo que no queremos es estragar elementos yo soy el encargado de dar puertas ya en todas voy a decir ya lo voy a volver a repetir que no se puede pegar ni con la mano ni con la fiona ni con nada yo no quiero ser yo el causante de estragar las fiestas de estas que esta gente tanto ha forcejeado para traer al desgracificarse uno de ustedes por eso les pido vamos a correr una carrera amigo vamos a correr una carrera si pegó antes de traer para esta gente que la gatera fue abierta yo miro la cámara que hay atrás si alguien pegó automáticamente ese pasa al último lugar voy a revisar shockey ajerga y pechera lo que me toque revisar allá en la gatera voy a revisar buena suerte a todos vamos a correr una carrera y que gane no se si es mejor o el que se presente mejor pero lo unico que les pido es estar aquí bueno yo en el 4 les doy las gracias por habernos acompañado 5 picas de 4 ahora se voy a poner en cara de bolsa voy a poner en doble bolsa voy a sacudir para ahí para que falta un para sortear ¿qué pasa? ¿está que por la derecha acá? metanlo a ver anote usted flaco el programa ahí para un poquito a ver dame dos ¿quién agarró dos? yo caturro caturro no le doy 10 mil caturro a dos no le es uno no le es uno chamaco 5 mil pesos 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 así se palpita el hipótamo de Artigas a punto de escuchar la sirena en cualquier momento en el norte con sirena se manda a buscar los caballos y se marca la alargada ahí la tienen a la cancha los caballos rumbo a la cancha los participantes de la tercera edición edición 20-24 de la copa del vértigo es tú la chapa de paisandú galope no le diosa lucas gómez en sus cruces está al cuidado de dumont gonzález en paisandú la última campeona de la copa vértigo la campeona de la challenger ahí está galope no le diosa a su lado mascate el caballo que viene de Belén ahí lo tienen a mascate la monta del piloto brasilero el de don pedrito jonas bálsamo pisa la cancha del hipódromo de artigas el caballo de dos nombres ahí está potrillo loco ahí está chamaco la monta y la cuida de marcelo gutiérrez el caballo que viene de paisandú ahí está también el locatario clásica cazaquilla blanca con las cuadrículas verdes en la manga y en el gorro el de la familia tona alberto caturro tona en la cuida enderson tona en la conducción ahí está cambio chico ahí está el de caturra la clásica cazaquilla de tantos grandes caballos nos acordamos por ejemplo de bala perdida queen ahí está enderson tona ahí está cambio chico el locatario se nos viene la copa del vértigo 20 24 carrerón tenemos vuelve mascate con llonas bálsamo ahí va el caballo de belén el caballo de cachila ahí está el favorito de la carrera ahí va galope no le dio esa ahí va cambio chico y ya se nos viene también chamaco carrerón tenemos el artigas ahí está la sentencia de la copa del vértigo esperando simplemente el momento Carlitos Camargo ajustando los detalles ahí le mostramos el plano largo trecho para so frenar tiene miren hasta donde va y después vamos a girar para mostrarles cómo está desde nuestra perspectiva el hipódromo de artigas un gentío verdaderamente un gentío presente y allá están los grandes protagonistas de esta competencia ya entrando a la pista de césped pisando el césped nos va a se acordar y mucho aquella gran pengantala donde filmábamos a Velo da Gaita una coyuntura y una ubicación en cancha bastante parecida estamos acá muy pero muy cómodamente instalados la imagen para Chamaco con Marcelo Gutiérrez ahí está caballo de dos nombres Chamaco o Potrillo Loco M&M magnífico estado el caballo Sanducero la imagen para Jonas Bálsamo con Mascate Estula Cholita Jorge Austrián la cuida el caballo de Belén rumbo a los partidores ya detrás ya detrás de partidores está Cambio Chico y ya detrás de partidores está trotando Galope Nole Diosa los caballos todavía algunos adelante pero ya están lentamente al trotecito dirigiéndose al partido donde nuestro amigo Liberato que es el starter dará la orden correspondiente momento de máxima tensión los caballos están ingresando todavía no hay caballos atrás con alguna indocilidad en el partido el Mascate bueno pasó el gatero como le dicen en verdad estos pagos o el gaterero largaron y como hemos dicho a lo largo de toda la tarde vamos a hacer el retorno con la gente presente aquí en Artigas muchísimo muchísimo público con tiempo bíblico aquí venimos recorriendo rumbo a la zona donde se va a recibir al ganador aquí aquí vamos con tiempo de épica como nos gusta siempre hacer la recorrida muchísimo público presente así está el programa acá venimos acompañando en este retorno en este retorno a toda la muchedumbre que va a recibir el caballo y aquí venimos con tiempo de épica trabajosa caminata obviamente que un mundo de gente viene llegando aquí lo ven así así está precioso hipódromo de artigas hasta ahora complicadísimo de transitar así está el panorama acá lo venimos arrimando a la zona de la redonda de triunfadores llegando para recibir a Mascate el gran rey de la recta del uruguayo y por hoy y así está el público en este retorno triunfal de Mascate con millones de bálsamo sin que nadie lo toque como dijeron los organizadores ayonas bálsamo va a desensillar y ahí va a pesar ahí se va a pesar rodeado de la seguridad y ahí está Mascate un pingo raramente aquí lo tiene y con tiempo de épica acá estamos observando Mascate a Mascate que termina de ganar brillantemente la tercera edición de la Copa del Vértigo y está el hijo de Velo D'Agaita Estud la Cholita Belén en salto Jorge Autria en la cuida Jonas Bálsamo en la conducción el piloto de Don Pedrito que siempre define los grandes clásicos de la corta distancia así está la barra de Mascate en un bullicio total acá ahí están las imágenes los saludos para Jonas Bálsamo ahí viene la corona todos para la foto así estamos en el medio de todo el caballo ahí está la gente de la organización esperando con la copa la preciosa corona de flores que le van a colocar preciosa la copa ahí la tienen en el medio del bullicio acá ahí está Fernando con su gente perdón que nos atravesamos justito disculpas al colega y acá está la gente de Belén y esto es una locura disculpas pero está complicado para trabajar porque miren lo que es esto así está así está y así está el público desbordante de gente aquí en Artigas así está la gente querido amigo con el cual siempre hablamos señor Samit un placer estar una vez más con usted arriba y aquí viene la corona de flores y aquí está y aquí está y aquí está ¡Gracias! Ahí está el piloto de Don Pedrito, ahí está Jonas Bálsamo, ahí está Mascate, corona de flores, para el nuevo rey de la recta de la República Oriental del Uruguay. El aplauso desde Artiga para la gente de Belén y para Mascate. Ahí está la entrega de trofeos, con todo esto, una fiesta, todos los aspectos, en este momento ¿qué pasa por tu cabeza? Y un éxito maestro, un éxito, un éxito, un éxito. ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, pueblo! ¡Eh! ¡Merecitaciones! ¡Gracias! Una fiesta verdaderamente, lo que se está viviendo acá. ¡Gracias! Una fiesta del turf, sin dudas Y vamos a ir a hablar Un segundito con el señor Austria A ver si podemos pasar Está complicado para trabajar Pero vamos a tratar de pasar Hablar una palabra con el señor Austria Señor Austria Venga por acá Bueno Nosotros no le queríamos decir cachilo Porque todos me dicen Ah, digale cachilo No, señor Austria ¿Qué pasa por su cabeza en este momento? Mucha emoción, mucha alegría Y se portó muchísimo el caballo No puedo responder más nada Disfrútenlo De la señor Vamos cachilo, vamos cachilo Vamos cachilo Vamos cachilo Lo que se pidió Como todo Una mañecita Una mañecita ¿Qué te da emoción a Flor de Piel? ¡Los putos! ¡Los colores! Esto es lo que se vive En el mundo del caballo ¿Te gustaba más Cate? Sí La verdad me gustaba un montón Estamos re confiados que iba a ganar Porque se sabe Es un caballo muy ligero Y está Ahí estamos festejando Arriba Arriba ¡Festéjelo! ¡Muchísimas gracias! Ahí está la gente Los niños Todos participando Activamente Fotos y más fotos Para el nuevo rey de los veintas Para el nuevo rey de los veintas Para trabajar acá Un mundo de gente Presente Realmente entrevento Ahí lo tienen a Mascate En primerísimo plano La mansedumbre total de caballo Así está Con su corona de flores Jonas Bálsamo Ahí lo tienen a Mascate Con su corona de flores Y acá está Jonas Bálsamo Jonas desde Mascate Bueno Las felicitaciones Se dio Otra gran victoria en tu historia Muchas gracias maestro La verdad que sí Como comenté en la previa Un callo bien Un equipo de 10 Un callo bueno Venimos ganando El del mostrillo Y concentro a los demás De haber matado el padre Con el hijo Tal cual Nosotros decíamos Un escenario bastante parecido A aquella histórica Penca de Tala Con velo de agaita Y una demostración Bastante parecida también La verdad que sí Ya sabés cuatro mil Y algo de personas Un callo marcado su historia Y ahora el hijo Haciendo la misma historia Del padre La verdad que Contentazo Arriba Jonas Sabés que te queremos muchísimo Y celebramos junto con vos Esta victoria Vos sos un tipo muy trabajador Que se lo merece Muchas gracias por estar Arriba Antes que te vayas ¿Qué pasa por la cabeza del peón? Felicidad Felicidad No más Mucha felicidad Vamos arriba Un relojito de caballo ¿Por qué querés compartir esta alegría? Con todo el pueblo Belén Felicidad Vamos arriba A ver se lo merece Vamos arriba Felicitaciones Tiempo de épica Seguimos con notas especiales Bueno ¿Qué pasa por tu cabeza en este momento? No Ahora Gracias a Dios Sacó todos los nervios ¿No? Perdí todos los nervios Estaba muy nervioso Y ahora muy feliz ¿Te bañaron el champán? Sí Me bañaron ¿Con quién compartimos esta alegría? Con mi familia Y con los que siempre están Todos los compañeros Todo ha llegado Para todos Disfrutelo Ahí vemos Siguen la foto Y siguen la foto Con Mascate Y ahí está El nuevo rey de la recta En la República Oriental del Uruguay Todo una locura verdaderamente Con este caballo Ahí lo tiene Una mansedumbre Tremenda Nos hace acordar a mucho A Velo Dagaita Cuando terminaba de correr Y tenía una mansedumbre fantástica Bueno El hijo muy parecido En cuanto a esa mansedumbre Ahí lo tienen A Mascate Fotos y más fotos Mientras El señor Austria Señor Austria Ahora que está un poco más tranquilo Como los viejos cuidadores Mirándole las patas Mirándole si se había pegado Mirándole todos los detalles La verdad Porque todo tiene detalles ¿No? Todo tiene detalles El caballo no sabe Venir a esa clase de fotos Que está controlado enseguida O algún problema que hubiera quedado O algún Yo que sé Se hubiera tocado O algo Nunca ¿Qué va a ser? Son animales ¿No? Tal cual Tal cual Una mansedumbre fantástica El caballo para sacar la foto Para todo ¿No? Ay Con el animal Que no Eso no tiene precio Por la mansedumbre Por la tranquilidad Que tiene el vareo Como uno lo trabaja Como uno lo cuida No tiene No tiene felices ninguna Ha tenido mucho usted Pero me imagino que este Si no es el caballo De su vida Pega en el palo Sí, sí Este es único 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 Bueno Para el estudo Es un animal Que no Tiene precio Disfrútenlo Gracias Ahí sigue el caballo Con su corona de flores Tranquilidad total De caballo Sigue pasando Para la foto Sin mayor problema Una maquinita Pone la niña arriba Y una mansedumbre Total Acá estamos En el campamento Donde está Mascate Miren toda la gente Que lo acompañó En carpas Algunos acostados Donde podían Y aquí venimos Rumbo al baño De caballo Acá está Solo su peón con él Vamos a Firmar el baño Tomando agua De la manguera Como los caballos raiceros Ahí lo ven Total y absoluta Mansedumbre Ahí está El nuevo rey De la recta En la república Oriental del Uruguay Acá lo tienen Amascate Primerísimo Primer plano De tiempo de hípica Acá estamos con el campeón Y ahí está la gente Bañándolo suavemente Amascate Tranquilo Tranquilo Es el peón Con mucha ubicación Muy bien Y ahí lo tienen El baño De primera mano Para Mascate Acá estamos Con tiempo de hípica Mostrándoles Al fenomenal Hijo de Velo de Agaita Tiempo de hípica Seguimos con notas especiales Allá la tienen A Galope Nole Diosa La ganadora De la chara En general Maroñas Y acá está El señor Arévalo Lo venimos a felicitar Porque como le decíamos Fuera del micrófono No siempre Ganando O perdiendo La esencia Va por otro lado La esencia Va de que La yegua Corrió Notable Un segundo puesto Fantástico Corrió Como lo que es Como una diosa Así es Bueno Vamos a agradecer A todo el plantel Acá Familia Amigos Yo que allá El cuidador Ahí Tumón González Y muchísimas gracias Por la atención Acá La verdad La atención Muy buena Me imagino que contento Porque la yegua Repito Corrió Como una tigresa Y en los metros finales Vendió carísima Su derrota Si, si, si Me voy muy contento Me voy muy contento Y bueno Vamos a seguir Por adelante Como siempre Siempre mejorando Como te decíamos Por ahí en las redes sociales Algún día Te tocó ganar La carrera Que todo el mundo Quiere ganar Un 6 de enero En Maroña Y te tocó ganar con ella Eso queda para toda la vida Eso queda para toda la vida Muchísimas gracias por todo Ahí lo vemos Después de su baño Reparador Ahí está Mascate Caminando Y acá viene Dumont González Con Galope Nole Diosa También caminándola Ahí están El primero y el segundo De la Copa del Vértigo La gente de la Estula Chapa De Paisandú Que recién hablábamos con ellos Valiente carrera Una gran yegua Y allá se va a cruzar Le van a dar otro baño Parece Con Mascate Que ahí está Caminando tranquilo Mostrando Su reinado Ahí está El fantástico hijo De Velo de Agaita Y todo su esplendor Y vamos con la prueba Que dio cierre Al magnífico fin de semana De la Copa del Vértigo La última de las competencias Premio experta Chic Copa Cabaña La Cachimba 500 metros Pista de Césped El 1 Pardo Estula Abuela Con Carlos Melo El 2 Agustina Estudo Nelio Con Jason Fernández El 3 Burola Estudo Frontera Turf Con Nico Olivera El 4 Patasanta Estudo el Porvenir Con David Suárez El 5 El Sol Presivo Estudo el Desprolijo Con Miguel Buslón Gran victoria De la yegua De Frontera Turf Burola Para que festeje Zapata y Carlitos Camargo Así gana la del desquite Mira correr La última carrera Y ahora con el señor Zapata La nota tiene que estar Con tiempo de hípica El señor Zapata Me imagino La alegría Cerró el fin de semana La Copa del Vértigo Con Burola La verdad maestro Que esta es una emoción Inexplicable La verdad que Lo esperaba La otra vez la yegua Ganó Una carrera buena Yo no pude estar Porque estaba enfermo No sé que tenía Tipo un COVID Y hoy estoy No soy la yeta La yegua demostró Que es buena Y una yegua buena Y la verdad que esperaba Esto y más de ella Yo que sé La verdad que no No tengo alegría Estoy muy emocionado La verdad que una gran alegría Sabes que te queremos Muchísimo Un gurí muy laburante Y que vive Pasionalmente el turf Como nos gusta a nosotros Si la verdad que Nos hemos cruzado En varios lados Ha ganado dos veces En el viera de nadie De ustedes Muy querido Y ahora es la segunda artiga La verdad que Muchas gracias Y bueno Ahora disfrutar Ya se fueron los nervios Arriba disfrútenlo Muchas gracias maestro Vamos arriba Y ahora sí Y ahora sí Toda la barra de burola La gente De la estufron Tera turf Gana La última carrera La copa de ahora Es la cachimba Ahí va Carlito Una figura De Hijo De nuestro amigo De la presentación Y de las gateras Y que hoy liberato Ahí lo tiene Entregando la copa Junto Al Ferchuzárate Nutrida barra Como decimos En el Virio de Navidad Es con la luz Anaranjada Del atardecer La barra El firme Posando El amigo Carlitos Camargo Con su familia Gran pero gran victoria Habló El señor Zapata Sí Habló el señor Zapata Por lo tanto Tiene que hablar Carlitos Camargo Diga Gran victoria Sí, sí Por suerte Respondió a la pinga Este Marcaba su Fin de campaña De pistas Pues ya teníamos Decidido mandarla Con padrillo Y cerramos su campaña Con llave de oro Le puso la fratilla A la torta A todo Por suerte Le más bien Y me imagino La alegría Compartirlo Con toda esta barra Tan leal Sí, sí Y este cabezón Acá Que tenemos La yegua de media Y le quiso poner Burola En homenaje al Burola Que fue por el que Nos conocimos Y somos amigos Y está Todo redondo Por suerte Arriba Carlitos Disfrútelo Muchas gracias Muchas gracias ¿Quiere que hablar La familia De Burola Va a tener que hablar Usted también ¿Qué dice esta victoria? Estamos todos Muy contentos Con los niños Ahí está el firme Posando Burola ¿Qué dice la niña? Estoy muy feliz Muy contenta Nunca 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 la vi ganar Muy feliz Arriba Burola Arriba ¿Y qué dice el señor? Estoy muy feliz ¿Y está? Arriba Disfrutarlo Vaya a la foto ¿Eh? Vaya a la foto ¿Quién puede explicar? Cerrando Con la luz anaranjada Del atardecer Esta jornada De la Copa Vértigo Bueno Me imagino Perchu Que contento Valió la pena Tanto esfuerzo Tantos meses Valió todo la pena Todo, todo Valió todo la pena La verdad que Re contento Muy contento Con todo Todo salió bien Sin accidentes Sin nada Muy contento Con todo Valió Todo el esfuerzo Que se hizo Valió todo Valió venirse Hasta Artiga Todo valió la pena La verdad que Muy contento ¿De quién te acordás En este momento? Ah Es difícil decir A alguien porque Siempre uno se pasa Pero Pero a todos Agradezco Todo el que estuvo Dando una mano La gente de Artiga Toda esa parcería De Caturra Enrique Esa gente que ha ido Correa Nuestras canchas Afuera Ya antes Que nos atendió Muy bien Nos ayudó en todo Acá Por más Como te dijimos Alguna vez La Copa del Vértigo Venía para quedarse Y lo está demostrando Tres eventos consecutivos Esto sigue largo Esto va Vamos a seguir Con eso vamos a intentar Seguir Vamos a seguir Arriba Un placer Muchas gracias Bueno Tiempo de épica Cerrando Esta Copa del Vértigo Julio Me imagino La alegría Una integración plena Con la familia Zárate Un gran evento Un gran fin de semana Com certeza Agradezco a ellos De corazón Por ser convidado A hacer parte De una mano Para organizar Esta grande festa Un placer Habla contigo Ya hace varios años Que nos conocemos Y bueno También le agradecimiento Por habernos convocado A venir a acompañar A presentar un poco Cada urna de los clássicos La verdad que Un gusto Estar con ustedes Bueno Mucho obrigado Un abrazo a todos Y hasta la próxima Y ahí está La barra de Burula Al firme Todo el equipo La gente de Rivera Integrada también Con Paysandú Porque el señor Zapata De Paysandú Y ahí está Burula En su retiro de pistas Tiempo de épica Cerramos Lo que es De la Copa del Vértigo Y bueno Te vas con Con la del desquite Nico Oliveira Felicitaciones Mucho obrigado Gracias a Dios Es una Egua 100% No tengo que hablar Es una Egua Que corre sozinha Vem decir Corre sozinha Egua Muy mansa Para correrla Muy mansa Entra en la gateira Parece que no va a largar Es una Egua 100% Como dije Es una locura Nico Con quien querés Compartir esta alegría Mas olha Con toda gente De Frontera Turf Con Carly Tox Camargo Zapata Que me dieron Oportunidad De vestir los colores Placer Y bueno Nos vamos a seguir encontrando Muito obrigado Si Dios quiser Ahí estamos Con parte de la barra Mercedaria Que nos acompañó Para pagar allí ahora Ahí va la familia Carvallo Todo el cuadro Ahí está La familia Zárate Todo el cuadro Al pleno La gente que Existosamente Lleva adelante La copa del vértigo Aquí estamos Ya En el momento final Vamos 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 No Calvito Móvito Móvito Para cá Bien Ahora Sí Ahora Sí Se jugaron en el fin de semana de la Copa del Vértigo en el Hipódromo de Artigas 4.700.000 pesos, un éxito rotundo una copa que vino para quedarse Cerramos con esta imagen porque una imagen vale más que mil palabras Ahí está Mascate, el rey de la recta en el Uruguay ¿Alguien hacía tiempo de épica? Bueno, con el cartel del Hipódromo Departamental de Artigas a nuestra espalda Cerramos este evento de la Copa Vértigo 2024, un evento que fue un éxito rotundo Un fin de semana espectacular y un hipódromo realmente muy pero muy lindo Y mostrando una vez más que el mundo de la penca está plenamente vigente Con tiempo de épica, el inmenso placer de haberles podido llevar este fantástico evento La Copa del Vértigo que vino para quedarse Todo tiene su tiempo señores, esto es tiempo Tiempo de épica Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados Galópez de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de épica será Tiempo de épica será Tiempo de épica será Tiempo de épica será Tiempo de épica será